¿Qué es la drogadependencia? Existe una cruda realidad en nuestro país que es la drogadependencia. Un flagelo que ya alcanza todos los niveles sociales y que se ha hecho más relevante en los últimos tiempos por los casos notorios, por ejemplo, de Diego Armando Maradona o de la operación Flamenco. Nosotros, para saber qué es lo que se está haciendo a nivel gubernamental, estuvimos hablando con el subsecretario de Prevención y Ayuda a la narcodependencia, el doctor Horacio Pacheco. En esta secretaría y en toda la secretaría, se trabaja todos los días independientemente de la resonancia que pueden ir teniendo determinados casos que aparezcan. Pero, por supuesto, cuando aparecen casos como estos, somos requeridos en general los funcionarios de la secretaría para emitir nuestra opinión. Entonces, al respecto decimos que en el caso como el que nos ocupa, llega a un punto en que ya no es útil hablar más de él. Cuando nos referimos al ser humano Maradona, ya en este momento lo que requiere es ayuda en su intimidad personal, en la intimidad de su familia, en la intimidad de su estructura psíquica. Esto es lo que hoy ya necesita el señor Maradona, persona con el grave problema que aparentemente por lo que se ve, tiene. Y sobre este preocupante tema, también requerimos la opinión del director del programa Andrés, el señor Carlos Novelli. Yo creo que es muy triste que los padres empiecen a tomar conciencia o que se preocupen por sus hijos por el caso Maradona. Creo que realmente es muy triste. ¿Es una realidad? Es una realidad que le hace bien al país y que depende mucho de ustedes. Yo no digo que le haga bien porque Maradona haya tomado droga. A mí me da mucha pena y ojalá que Maradona pueda recuperarse de esta situación. Pero digo que de ustedes depende mucho porque creo que Maradona es un ídolo. Y como lo dice la palabra, en realidad el ídolo no se hace el ídolo, sino que las personas de afuera lo hacen ídolo a uno. Y creo que nosotros hemos puesto muchas cosas en Maradona. Los jóvenes han puesto muchas cosas en Maradona. Y creo que hay una, lo voy a decir vulgarmente, hay una bronca de los jóvenes. Hemos hecho un testeo con adolescentes donde tienen mucho dolor, tienen mucha bronca, pero no va dirigida tanto a Maradona, sino a la droga.